Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi salvación, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Yeah, yeah Aleluya 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 Eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Te extraño mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir, como un niño. Dependo de ti, restaura mi ser, y hazme vivir, una vez más. Yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño, dependo de ti. Y hazme vivir, restaura mi ser, y hazme vivir. Canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Dios… Dios… ... biteis… Y hazme… Tanta iglesia… quebranta lo que quise, quebranta, y hazme un pecado. de nuevo, una vez más, Señor hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón, quiero invitar que levantes tus manos a él, que levantes tu voz, y le digas aquí estoy Señor, una vez más delante de ti, te anhelo Rey, te anhelo Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser, una vez más, vamos iglesia, dile una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti, mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo, una vez más, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo, una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí, sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado, te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios, una vez más, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo, una vez más, una vez más, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo, y hazme de nuevo, es el deseo de nuestra vida Señor, sentirte una vez más Dios, amén, dale ese aplauso a Él, por favor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor, Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, de tu espíritu, desciende hoy, de tu espíritu, desciende hoy, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy, visita hoy, mi vida, visita hoy, mi vida, cámbiame Señor, Dios manda la lluvia, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, sana mis heridas, restaúrame Señor, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, el rocío de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor, manda la lluvia, la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, llenando las vidas, de tu pueblo, de tu pueblo, el rocío de tu amor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, mi vida, visita hoy mi vida, cámbiame Señor, que me pasas por YouTube, mi vida, iba a cantarte, la lluvia, Señor, me sirve Un levanto, un cante, un nuevo aire Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cambiame Si me estoy Necesitamos más y más de ti Un levanto, un cante, un nuevo aire Si me quedas Necesitamos más y más de ti Un levanto, un levanto, un levanto Dios, mamá, sin ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame, Señor Conocida desde aquí Y sólo con toda convicción Diríselo fuerte Y Dios manda, Señor Y Dios manda, Señor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estáurame, Señor Aplaudimos esta fidelidad Queremos más de ti, Jesús Más de ti 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 aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de ramas de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de ramas de tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y me lléname de ramas de tu unción. Dígate. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de ramas de tu unción. Y cantamos. Gracias. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oknama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y en mi derrama De tu unción Te gemimos, te amamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama Me entusió Más de ti Más de ti Pídalo Más de ti 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 Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclina a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Quieres los pies, libre el alma Todo el trago a ti Me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande 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 Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrá apagar la ilusión Y el sueño Y el sueño Y el sueño del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en tu amor Señor, en tu amor Señor, en ti confiamos Creemos a tu palabra, Dios Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darte la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo Que el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos Uno, dos Y tres Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez Cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sin dejar Él está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile Maestro, tócame Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Mi alma Sentir tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sin dejar Maestro, tócame 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 Tóantas Tó 갓